Estimados suscriptores, me encuentro en la Universidad Nacional de El Salvador. Esta es una de las entradas y veo que ha cambiado mucho. Aquí estudié por dos años y medio en los 80, antes de emigrar a Australia. Esto no estaba en ese tiempo. ¿Será fuente? Me imagino que es fuente. Y la entrada también ha cambiado. Aquí en los 80 era un portón grande. Veo que está más bonito. Está más bonito porque han hecho gradas. Y está ese jardín también. Bueno, quiero ir a ver cómo están las facultades de jurisprudencia y ciencias sociales. Tengo buenos recuerdos cuando era estudiante de Derecho. Entonces mi meta era ser abogada. Quiero ir a ver si encuentro la facultad de Derecho. Quiero ver cómo ha cambiado. No sé si puedo entrar adentro. Recuerdo que afuera de la facultad había ventas de pupusas, comedores pequeños. Salíamos después de las clases, salíamos a comer pupusas. Y ahí está la facultad de Derecho. Estas construcciones no estaban en los 80. Todas mis compañeros de estudio ahora son abogados, jueces. Yo decidí irme para Australia. Y no me arrepiento de haber viajado lejos. He conocido muchos países. Muchos países que no los hubiera conocido si me hubiera quedado en El Salvador. No ha cambiado mucho esta facultad de Derecho. Recuerdo que al final, donde recibíamos clases, todos los grupos. Están los mismos. Lo único que no estaba esta. Esta puerta es nueva. Lo mismo. Aquí hacen actos, todos. Clases para todos los estudiantes. Estudiantes. Las aulas de estudio. Los baños siguen en el mismo lugar. Estudiantes. Que las aulas tengan buenos recuerdos de ser estudiante de la Universidad Nacional. Después de terminar mi bachillerato pedagógico, me vine a estudiar a la Nacional. Y me sentía muy orgullosa de ser estudiante de la Nacional. La mejor universidad de El Salvador. Donde no era fácil entrar. Tenía que tener buenas notas. Para que lo aceptaran. La segunda planta. Ah, es que sí. Me recuerdo que había segunda planta siempre. Pero... Aulas. Es que... Las aulas han cambiado. Sí, recuerdo ahora. No hay más aulas. Pero así... La infraestructura del edificio sigue siendo... Lo mismo. Es bonito. Pasé buenos momentos aquí como estudiante. Cambiamos de aula. Platicamos bastante con los compañeros de estudio. Donde ahora es jardín. Había ventas de pupusas. Comedores pequeños. Una comida muy rica. Recuerdo. Aquí vendían desayuno, almuerzo y cena. Al final la biblioteca. En los ochentas no había muchos libros para estudiar. Muchos los habían quemado durante la guerra. Estudiamos con fotocopias, recuerdo. Era difícil encontrar libros. Hasta ahora no he visto una venta de comida. Pero veo sí bastante... Área donde descansar. Jardincitos. En los ochentos. Está bonito. Esta es la primera vez que vengo a ver cómo está la Universidad Nacional. Acabo. También desde que me fui a Australia. Ciertamente. que si no hubiera decidido irme, hubiera sido, no sé, tal vez abogada como muchos de mis compañeros, pero decidí mejor ir en busca de aventuras, conocer el mundo, conocer otros países, qué bonita esta escultura, le encuentro parecido a las esculturas mexicanas, ya he ido a México, por cierto, Quetzalcóatl, un bonito recuerdo a las esculturas que están en Teotihuacán, pero esta está hecha de barro, muy bonita, es bueno recordar los momentos agradables que uno vivió en su país, qué bonito,